La red social TikTok es la sensación del momento y Neymar lo sabe, así que puso manos a la obra y debutó con un peculiar baile junto a su hijo. El delantero brasileño dejó a un lado los entrenamientos con el Paris Saint Germain para estrenarse en la famosa app, de tal forma que causó puror entre todos sus seguidores. Ney abrió su cuenta de TikTok con el usuario arroba Neymar Jr. y se sumó a la larga lista de futbolistas que ya interactúan en esta nueva y divertida plataforma que ha tomado mayor protagonismo a raíz del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Rodeado de palmeras, en medio de un clima tropical y al compás del reggaetón, la estrella del PSG compartió el video donde aparece el traje de baño con su primogénito mostrando unos divertidos pasos de baile. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.